Las polémicas en torno al último gran fracaso del cine de superhéroes y la última entrega del llamado Sonyverse siguen apareciendo y en este caso parten de las declaraciones de Dakota Johnson, quien encarnará al principal personaje de la película, Madame Webb, y que en un inusual acto de honestidad, lo cual rara vez se ve en Hollywood, sobre todo tan pegado a un fracaso, dio algunas de las que todas suponemos son las causas de que la película fracasara de la forma que lo hizo, rompiendo récord de taquilla, pero de la mala manera, y concretamente son muchas de las cosas que, por ejemplo, solemos enumerar en este canal. Entonces la verdad que Dakota, quien es ajena a todo este mundillo, de hecho sabe tampoco del tema que se pensó que estaba firmando para el MCU y terminó en el Sonyverse, que tira lo más que puede de las propiedades intelectuales de Spider-Man. Bueno, si quieren saber cuáles fueron las declaraciones de ella, les dejo al final de este video un link a un video anterior donde me explayo más en el tema, además de leer sus declaraciones para un medio, por supuesto, y en este caso, aparentemente, directivos de Sony estarían muy enojados con lo que dijo la actriz, y un poco también con esa actitud de lavarse un poco las manos, como diciendo, bueno, el que la cagó fue Sony, yo me presenté, me hicieron formar parte de una mierda, me quemé un poco y bueno, a otra cosa mariposa. Vamos a leer las declaraciones que se dan en el portal Tomatazo, donde dicen, según una fuente de DailyMail.com, el cual es un reconocido medio del espectáculo, muchos en Sony están cuestionando el poder estelar de Johnson y cómo reaccionó ante el fracaso. Se informan que el estudio está molesto por las continuas críticas de Johnson, las cuales empezaron cuando fue invitada a Saturday Night Live, que decía que la película parecía escrita por una EA apuntada a tu novio, hablándole a otras chicas, digamos, y su aparente falta de apoyo a la película. Si bien se considera aceptable que los actores hagan bromas sobre el bajo rendimiento de una película, los productores y ejecutivos de Sony no tomaron bien las constantes críticas de Johnson hacia Madame Webb. La situación se complica aún más por el hecho de que la película tenía la intención de iniciar una nueva franquicia, lo que ahora parece poco probable debido a su fracaso en taquilla. Según los informes, los ejecutivos de Sony están preocupados por el impacto negativo que los comentarios de Johnson podrían tener en su reputación y en su futuro de la industria. No, te preocupa lo que dijo la actriz en una entrevista y no la mierda de película que estás presentando desde Venom Uno. La verdad que estos tipos, estos sí que viven en una burbuja de pedos. O sea, les preocupa que una actriz se queje de un proyecto de que formó parte, o sea, en algún punto ella misma está haciendo una autocrítica también, de que ella fue parte del fracaso. Y estos tipos en lugar de decir, pucha, capaz no estaremos haciendo una mierda, no, no, dicen, no, no, qué mal, Dakota, cómo nos quemó, nos va a arruinar los proyectos. No, no te está arruinando los proyectos haber hecho una porquería de la talla de Venom, que lo único que te salvó en taquilla fue que Tom Hardy se la puso en la espalda cual atlas del mito griego sosteniendo el mundo, no, no, no fue eso. O una secuela tan espantosa como fue el caso de Venom y Carnage, que también tenías a Woody Harrelson, que era un pedazo de actor, y no. No, 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 no. Aún teniendo a Tom Hardy y a Woody Harrelson te fue como el ojete. No, no es tu culpa. No, y no es tu culpa tampoco haber sacado un pedazo de porquería como lo fue Morbius con un actor que se supone es consagrado, como es el caso de Jared Leto. Y ahora, ¿no te parece que es un poquito tu culpa también que fracasa una película con Dakota Johnson, quien años atrás la rompió con 50 sombras de Grey y con Sweet and Sweetie, que es una de las estrellas más reconocidas de la serie Euphoria de Max? ¿No te parece que vos tenías el capital de las historias de los cómics de Marvel y tenías actores con base de fans y que la cagaste por poner historias y directores del orto? ¿No te parece, Sony, que es un poquito tu culpa? ¿No te parece que tenés que mirarte un poquito el ombligo antes de andar señalando a otros? Encima, ahora seguramente la tragedia se va a repetir con la porquería que nos espera con Craven. Porque este no es el final del universo. De lo que ya está hecho, pongámosle que ahora, a partir del fiasco de Madame Web, se corta este universo. Pero Craven se va a estrenar, ya está hecha, ya está filmada, ya está, tiene todo, todo listo. Lo bueno es que cuando esa película se estrelle, porque no tiene chance de que le vaya bien, por lo menos podemos descartar todo este tema que algunos decían del sexismo. Ah, quería hacer un comentario, una nota, un fe de ratas. En uno de los comentarios de los videos anteriores justamente de Madame Web, yo dije que una de las actrices que interpretó a una de las mujeres arañas, si no me equivoco, quien va a interpretar a Hawker en la película de Superman, del DSU de James Gunn, acusó a la película del sexismo. En uno de los comentarios me pusieron que eso no fue así, que fue una fake news, lo busqué y efectivamente no lo encontré en ningún lado. O sea que quería exponer con ustedes, digamos, que me equivoqué, para no formar parte de esta bola de nieve que es las noticias faltas de internet. Bueno, ya habiendo tocado el tema, mostrando un poco cuál es la respuesta de Sony en las declaraciones de Dakota, me voy despidiendo. Como siempre me gustaría ahora leer sus comentarios, qué piensan de Sony, piensan que va a haber algo más después de Craven, o ahí nos quedamos. Qué piensan de la actitud de Dakota, estuvo bien, estuvo mal, la valoran por haberse sincerado, o por el contrario, piensan que fue un poco, fue muy poco profesional, al desligarse de algo que también tuvo responsabilidad. Como siempre los leo, si les gustó el video, ya saben, déjenme un like, que es la mayor recompensa para un YouTuber, básicamente es lo que nos ayuda a que más gente nos siga en YouTube. Y si da la casualidad de que este es tu primer video con Papalopoulos, seguime, así te llegan más noticias del estilo, de películas, de series de cómics, de manga, anime y de videojuegos. Hasta la próxima.